hola cómo están le quiero mostrar unos productos que son realmente muy buenos para el sistema inmune justo en esa época de la pandemia del año realmente ahí está por ejemplo el anamu que es una planta que crece en latinoamérica sudamérica muy apreciado en eeuu conocido como immunity pastor que quiere decir impulsor de la inmunidad y también es contra el cáncer muy 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 poderoso realmente y una planta que también usan para el tratamiento de la inflamación de la próstata para ayudar a mí en contra el cáncer sobre todo lo esimia del pulmón y ha sido realmente un producto que tenemos acá en paraguay que tiene un efecto muy poderoso para la gente justo en ese momento para levantar su defensa justo eso estoy queriendo mostrarle todo lo que sirve para levantar la defensa que son los mieles que son muy fuertes por ejemplo es un miel que tiene no es este macadamia ese es un miel de eucaliptos después la moringa es muy conocido también para mejorar nuestro sistema inmune porque tiene muchas vitaminas entonces ayuda para levantar las defensas y el muy conocido hongo ratio canaderma que es justo para los problemas de circulación del corazón de pronjitis de tos también de la próstata esos son productos que tenemos que son excelentes para hacer los tratamientos para levantar la defensa y por supuesto el antiviral que es el famoso sangre de dragón que es croton lechleri acá también se le conoce como sangre a o sangre de crao una planta que ya salvo a muchísima gente en la época también del dengue o ahora realmente una planta maravilloso que es antiviral antipactericida tiene muchísimos poderes y acá le tenemos gracias a dios de esta bendecida tierra